¡Cumpleaños, Eli! ¡Cumpleaños, Eli! No, 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 no. ¿Qué haces? No es mi cumpleaños. ¿No haciste el 26 de abril de 1990? Del 91, todavía tengo 29 años. Bueno, tengo 30. Cumplo hoy. Te deseamos todos ¡Cumpleaños felices! Las cuentas son jodidos Bueno, parece que las cosas no te han salido como esperabas ¿Por qué dices eso? ¿Crees que eres la única que las cosas te han salido como una puta mierda puta? Yo estudié en Nueva York I feel pretty, oh so pretty I feel pretty and witty and gay ¡Qué puta! Yo aquí estoy, trabajando de cantante de domicilio a domicilio Para un montón de depresivos Y estoy segura de que el 50% de ellos se suicidan cuando termino de cantar ¿O antes? ¿Qué? Que yo me he suicidado antes ¿Estás bien? ¡Qué hostia me da! Muy bien Oye, tienes que ser difícil llegar a fin de mes siendo cantante a domicilio, ¿no? Pues no, la verdad que es que la gente que se suicida deja muy buenas propinas Si quieres puedes pillar lo que quieras de la casa Mola Te quería preguntar que si me pudiera quedar aquí un par de días Es que junto... Tía, quédate lo que quieras Adiós Adiós Mi 10 Mi 10 Amigo Ai Mi 10 Mi 11 Mi 11 ¡Suscríbete!